La directiva de la Acción Comunal del Barrio Cartagena y en el nombre mío propio como presidente de la Acción Comunal de Cartagena Vuelvo y repito que muchas gracias a la policía En compañía de inspección de policía del inspector Jimmy y la comunidad del barrio El Prado, Manablanca, Chicó, Las Palmas y sus alrededores consistente en una campaña de desarme voluntario en que traían el arma blanca acá y se les brindaba una taza de chocolate caliente con un pan Para los niños se les trajo del comando del departamento de policía Cundinamarca unos señores auxiliares disfrazados de payasos para unas diferentes actividades con integrantes de las diferentes zonas o barrios de acá del sector Como lo pueden ver se está cumpliendo la actividad Un saltarín también que se les trajo a los menores Se trata es de contrarrestar y bajar el índice delincuencial en delito como el homicidio y las lesiones personales De eso se trata para que todos los habitantes de este sector contribuyamos a la convivencia y seguridad ciudadana Agradecerle de verdad a ustedes y a la policía puesto que esto en mi concepto es un programa muy bonito porque por lo menos se anima a los niños y de todas formas se le hace caer en cuenta a la comunidad de que la policía sí está trabajando en bien de nosotros Hay que descalcar que en este momento yo como presidente de la Junta de Acción Comunal de Barrio Cartagena me siento muy agradecido porque aquí se realizó una actividad muy buena con una carta que pasaron 60 usuarios hace unos meses y que tuvimos la oportunidad de hablar con el coronel Mesa en Bogotá quien se comprometió con nosotros a cambiarnos a la policía y esos resultados del cambio se han visto favorables en bien de la comunidad Para nosotros como empresa es muy importante ya que nosotros estamos vinculados con toda la comunidad del barrio Cartagena y es muy importante y hemos venido trabajando también de la mano digo con la policía para todos estos eventos para nosotros es muy importante que esto se lleve a cabo y se siga realizando ya que esto es parte de ir motivando a los muchachos para que sigan los buenos ejemplos entonces esto es súper importante y espero que lo hagan en otros barrios Un trabajo mancomunado con la subestación de policía con los presidentes de Junta una labor social que se está desarrollando el día de hoy la recuperación del parque del barrio El Prado y como se quiere hacer y se quiere proyectar para otros barrios del sector Cartagenita la idea es participar y esparcirnos a otros sectores del barrio Cartagenita Rodrigo Andrés, buenas tardes si es una actividad, un plan de desarme con esto queremos que nuestra juventud en especial de estos sectores de Facatativá lo que es Cartagenita, Manablanca, Prado se desarmen y con estos pequeños detalles que hace la policía y demás esfuerzos que está haciendo toda la comunidad decirles que un arma refleja la entrega que estamos haciendo nosotros el día de hoy para salvar una vida para evitar tantas riñas, tantos inconvenientes cuando está la ingesta de licor y adicionalmente la parte del microtráfico con esto vamos a evitar muchísimas riñas vamos a evitar que tantos jóvenes que se maltratan ellos mismos puedan causarse heridas y tenerlos en nuestras casas sanos y salvos ¿Esto se va a realizar en diferentes zonas de la ciudad? Claro que sí Andrés, esto lo estamos haciendo comenzamos en este sector porque la idea principal es volver a renovar este parque es darle la vitalidad al parque volver a que renazca el deporte en este sector a que todos los jóvenes puedan salir a compartir con tranquilos un deporte sano con sus padres y poder disfrutar de este mismo centro de deportes que poco a poco y desafortunadamente se ha venido perdiendo pero a partir de hoy el compromiso es volver a resaltar estas actividades deportivas y lograr que este parque renazca ¿Cuál es el balance de operativos de seguridad en las últimas horas en todo el área de pacatidad? Rodrigo, un balance positivo tenemos, gracias a Dios capturas por ley 30 capturas por hurto lo mismo que un delito que está en algunos aspectos elevado la parte del hurto lo tenemos reducido casi que a un 70% en toda la jurisdicción de Facatativá se han logrado las capturas por las diferentes denuncias y así mismo por la reacción oportuna de todos los cuadrantes ya que la policía está llegando a todos los lugares y la ciudadanía se está comprometiendo llamándonos informándonos enviándonos fotografías todas las pruebas que podamos tener para poder judicializar y tenerlos tras la reja a estos delincuentes sabemos que a diario se generan quejas por parte de la comunidad pero también sabemos que la policía está actuando en su momento y que está realizando operativos los cuales no podemos dar a conocer aún pero que son operativos que más adelante van a dar muy buenos resultados y va a ser una muy buena noticia para la comunidad así es Rodrigo el grupo de inteligencia así mismo el grupo de policía judicial estamos haciendo unos trabajos fuertes en contra de este flagelo del microtráfico se van a ver resultados con la voluntad de mi Dios en los próximos meses vamos a tener resultados muy agradables para toda la comunidad de Facatativa por último capitán hay inconformidad de pronto de la comunidad a veces cuando ustedes actúan capturan a un individuo por ley 30 pero al día siguiente se les informa que ya fue dejado en libertad hemos insistido en que esto es una responsabilidad de la policía puesto que son los jueces los que indican ya una sentencia ¿qué decirle a la comunidad para darle como un mensaje de tranquilidad frente a esta situación? Rodrigo el mensaje de tranquilidad y lo hemos dicho en diferentes notas y en diferentes entrevistas estas capturas se siguen realizando a estas personas ya le quedan unos antecedentes los cuales si son reincidentes es donde vamos a poder lograr la captura definitiva con esto podemos dar fe el año pasado trasladamos más de 35 personas a la modelo por este delito y eran capturas que si desafortunadamente hoy las soltaban nuevamente en 8 o 10 días capturábamos y nuevamente quedaban en libertad pero ya con una reincidencia por el mismo delito la justicia de inmediato toma cartas en el asunto y decide tenerlos o privarlos de la libertad por este o por el delito que se esté judicializando Realizar la denuncia denunciar paga y da tranquilidad en todas las jurisdicciones en todos los aspectos da esa tranquilidad que quiere ver el ciudadano facatativeño Que la vida es muy bella la vida es una sola Dios nos regaló la vida para vivir felices que los jóvenes aprovechen que no entren en este flagelo ni la drogadicción ni el alcoholismo al contrario que compartan en familia que el deporte es salud y al retomar todos estos hábitos que son desde el hogar estos valores vamos a lograr que los jóvenes de Facatativá en especial hoy desde acá del Prado puedan ser los futuros gobernantes futuros médicos futuros ingenieros y demás profesionales del mañana tú te mueres ahí llega la policía rápidamente y dice oh no muerto adelante